A este, guardián mío, atesóralo. ¿Estás seguro de esto? Lo estoy. Debo ser yo. Nos volveremos a encontrar. Siempre. Mantuve mi promesa, como tú. No es una agradable sorpresa. Por eso al menos te agradezco. Y yo a ti, por siempre darme desafíos tan únicos. Imponer tus deseos sobre la realidad tan ingeniosamente podrías enseñar mucho a mis hijos. Hasta la próxima, Mara. No. 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 No.